Quédate en mi Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Quédate en mi Santo Espíritu, quédate en mi En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, ven Lumbre de los corazones Consolador Óptimo, dulce huésped del alma, dulce refugio Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de salvación, dales el eterno gozo, amén Oremos Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a tu Espíritu, para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo Por Cristo nuestro Señor, amén